¿Qué pasa con los comerciantes de la avenida de los Plateros? ¿No pagas aquí el espacio? No, yo no te he pagado nada. ¿De qué comunidad vienes? De Cacalotenango. ¿Y qué es lo que vendes? Vendemos sirgüela, limón, maracuyas, nomás eso. ¿Cuántas personas vienen de tu comunidad? Somos varios, somos como unos 200. ¿Y todos tienen sus espacios? Ya casi todos tienen su espacio, nomás yo no he hecho lucha de comprar mi espacio. ¿Por qué no te dieron opción los de reglamentos? Nomás me dijeron, dice, vete para allá, vamos a darle a los que tienen recibo, los que ya están pagando. Digo, ah, está bien, me mandaron para acá a la orilla nomás, a traer mi mercancía aquí a la orilla. Pero yo digo que no es lo justo eso. Vienen, ¿sabes qué? Te vamos a dar un cacho para que vendas y vas a estar pagando así. Pero no me dieron ninguna opción de eso. ¿No te dijeron si te iban a reubicar? No, no me dijeron nada. Bueno, me dijeron que vaya allá a la oficina, pues. ¿A cuántas personas retiraron? Pues yo más creo que nomás a mí aquí, porque los demás no les dijeron nada. Ustedes todavía no llegaban. ¿Qué piensas hacer ahora? Pues ir a ver a la oficina, a ver qué me dicen allá. ¿Tú nada más vienes? Aquí vemos que un niño también que está vendiendo elotes, ¿lo quitaron o trataron de quitarlo? No estaba cuando llegaron, todavía no estaba cuando llegaron ese. Bueno, ¿alguna invitación a tus compañeros para que vayan a reglamentos, a arreglar su situación? Pues yo los invito a que me acompañen también para que vayamos a ver ahí a la oficina, a ver si nos dejan hacer la luchita también con la mercancía también, porque casi no sale también. Luego yo compro mis cosas para revenderlas, y ¿dónde vas acá para pagar? ¿No se dio la ciruela este año ahí en Cacalotenango? Pues hay gente que tiene palos, pero yo como no tengo, la compro. Sí, la compro. Escuchamos el comentario de este joven que viene de la comunidad de Cacalotenango a vender ciruelita, trae limones, y bueno, trae muy poca mercancía, por lo tanto se le hace injusto que sea retirado. Gracias. Gracias. Gracias.